Muy buenas noches, momento de presentarles Pulso Económico. El Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza fue presentado este jueves en el que se detalla el desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos años. Tania Sirías nos brinda más detalles. Comerciantes, transportistas, pobladores, alcaldes y funcionarios de distintos gobiernos locales participaron en la presentación de este plan, donde se detalló que Managua ha sido uno de los departamentos con más desarrollo, tanto en infraestructura vial, servicios básicos y el turismo. La mejor expansión de calles para el pueblo, la mejora importantísima en la infraestructura educativa del país. Y recordamos que Managua concentra un poco menos del 25% de nuestra población, por lo cual es importante de que cualquier plan, cualquier acción de gobierno es compartirlo con el pueblo de Managua. Otro tema abordado en esta presentación es la ampliación de la infraestructura hospitalaria, más aún en este tiempo de pandemia donde la población demanda servicios médicos. Si uno tiene un buen récord, la pregunta es, si lo he hecho bien una vez, hay que creer que lo puedo seguir haciendo bien. Todo indica que vuelven cinco años excelentes, cinco años de crecimiento, cinco años donde los hospitales simplemente es una variable que va a continuar mejorando. El servicio eléctrico es otro de los avances que ha tenido el país. Acosta recordó que antes del 2007, en Managua, solo el 50% de la población tenía exceso y habían cortes de hasta 12 horas. Dobló el tamaño de la economía en los últimos 10 años y logró resistir el intento fallido del Estado y logró asimilar en la economía correctamente de una manera mucho mejor que el resto de los países el efecto de la pandemia. Se está reconstruyendo el país, reconstruyendo los daños de esta iliota, reactivando la economía. A esto se suman otros proyectos como la capitalización de pequeños negocios y la entrega de bonos a productores, aumentando así la productividad en el país. Tania Sirias, TV Noticias.